Música Tú me pides cabrón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pedir Aquí tengo mi vida, yo a mí se quita en el barman Hoy no voy a hacer la voz para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelá, telón Camarón, pelo, prefieras, panzacita y colemos Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelá, telón Camarón, pelo, prefieras, panzacita y colemos Tumbo, tumbo, tumbo Cuando vamos para el río yo vivo terón Que me llevo a la banda para armar el reviento Hoy tengo mi viragua, que me quita el agua al mar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a mezclar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo terón Camarón pelo prefiero con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo terón Camarón pelo prefiero con salsita y con limón Pelotero en la bola Pacín y conjo al grisano La rumba buena me está llamando Pero mira pelotero que se para en la bola Que se vuelve a parar Que se pare otra vez Que se vuelve a parar Pelotero en la bola Bandini-ban, bandini-ban Mandirin Cojo, bandini-cano Bandini-ban, bandini-ban La rumba buena me está llamando Bandini-ban, bandini-ban Me lo inspira pero quiera que se pare en la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Agarra su parejita Agarra su parejita Sobra una, sobra una compares Sobre la una, ahí están, ahí están ¿Dónde está el tequila? ¿Dónde está el tequila? Ahí tiene yo Eso Sobre la otra compadre, a ver, aquí hay pareja Ahí hay pareja Báélenlo bien ¿No sabe cómo se baila compadre? No sabe compadre ¿No sabe cómo se baila compadre? Así como el de blanco ¿Cómo se baila? Ya se rompió la chancla ¡Que se vea el fuego! ¡Que se vea el fuego! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen en el negro ¡Vengo! ¡Vengo! Pero con suerte Se me está cayendo Me le rasgo a la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Que se acabe la volvía! Y cuando se ven perdidas Nos echan a amorecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Mi hombre era bonito Si es suyo Si es suyo Si es suyo Mi padre ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le había de rogar Mi bolsitas he tenido Y les he pagado más Mi bolsitas he tenido Y les he pagado más ¿Cuándo ibas a esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar? ¡Chaparra! 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 Que se las tengo a dejar Y se las tengo a dejar La que no le quiera ver Tampoco la he de mirar ¡Gracias!